A ver, vamos a ver, vamos a ver cuántos paisanos mexicanos hay aquí, a ver, que levanten la mano, a ver, parece que no hay, verdad, pero tenemos una canción para todos ustedes, ¿dónde están nuestros hermanos salvadoreños, hondureños, dónde está Guatemala, eso, un saludo muy especial para todas nuestras lindas comunidades, para nuestros países centroamericanos, latinoamericanos, vamos a continuar, tenemos otra canción que se llama Viva México, a ver, le gusta esta canción a la manera de mariachi, nuevo sol, vamos a cantar todos a ver, quiero que me acompañen, un aplauso a ver, con las palmas. Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi linda nación. Mi México querido, que linda es mi bandera, si algo de mancilla, le parto el corazón. Viva México, viva América, viva, oh suelo bendito de Dios. Viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo. Soy puro mexicano, y nunca me he dejado, si quieren informarse, la historia les dirá. Viva México, viva México, viva América, viva, oh suelo bendito de Dios. Viva México, viva México, viva México, viva América, viva, oh suelo bendito de Dios. Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto, si México no quiere, que tenga que penear. Mi vida doy por ella, mi vida doy por ella, mi vida doy por ella, al cabo él me la ha dado, y como buen soldado, yo se la quiero dar. Viva México, viva México, viva México, viva México, viva América, viva, mi sangre por ti. Y que viva México, viva México, viva, oh suelo bendito de Dios. Gracias por ver el video.